¿Qué estás grabando? Para los vaqueros es buenísimo. Muy rico de baño para el spa. ¿Ya te lo has comprado? Ya me lo compro. ¿Pero ya lo has pagado? Tranquilo. No, no. A la salida. ¿Cómo vamos, Maru? Pues fenomenal. Esto es otro tipo de camisa. O la eran dos con leche y un cortado. Con esta chaqueta. Con esta chaqueta. O sea, me queda fenomenal. De hecho, lo vamos a probar. Soy un poco travesti. Esto me lo pruebo aquí. A ver. ¿Esa? Esta, es que esta no sé. Vale, un momento. ¿Nos van a echar? Sí. En cualquier momento nos van a echar. Me queda bien, ¿no? No, te queda muy bien. No te queda muy bien. Bueno, pues esta, esto. Hombre, la camisa es maja. Hombre, pero es que el problema es que ¿cuál nos gusta más? ¿Esta? Esta. ¿O en cambio la blanca? Es que la blanca, camisas blancas siempre vas a encontrar camisas blancas. ¿A los maqueros o pa' qué? ¿A los maqueros esa? Y para el traje la otra, pero la otra no es para el traje tampoco. No, pero una camisa blanca es más fácil de encontrar. Y esta, a lo mejor es más complicado. ¿Dejamos que decida por nosotros la máquina? La máquina, sí. Anda, venga. ¿Máquina? ¿Me compro esta camisa o no? Pues me la compro. Venga, que vamos a volver locos. Me quedo esta. Bueno, cuando quiera. Yo soy el number one. Así que cuando quiera venir a Unipreus. Puede venir perfecta. Peca. Peca de roba. Peca de robar. O sea, que no, que ni se te ocurra robar. Que peca de robar quiere decir que te la lleves. Por lo tanto yo me la llevo. Venga, pues. Bueno, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta el programa que viene. Hasta luego.